Si usted es vecino del Cantón de los Chiles, recuerde la ruta de reciclaje para este mes de junio. La próxima será este 14 de junio en la ruta Distrito, Caño Negro, El Parque y Hernández Pista. Y el 21 de junio desde El Corozo hasta Santa Cecilia, San José, El Amparo, La Trinidad, El Pavón, San Francisco, San Antonio y Sector Los Lirios. Usted podrá reciclar envases de Tetra Pak, bolsas plásticas, botellas, galones, pichingas, cubetas, papel bon, cuadernos, libros, cartón, latas de aluminio, botellas de vidrios y frascos. La Municipalidad de los Chiles recuerda que el material debe estar limpio, seco y separado. Recuerde disponer de dichos residuos a partir de las 6 de la mañana.